Las vacaciones de septiembre del Jorobado de Notre Dame y recibimos a dos de sus protagonistas. Bienvenidos a Agustín Morales y Fabricio Sil... Perdón, Agustina. ¿Dije Agustín? Perdón, perdón, te vacié. Agustín Morales y Fabricio Silbera. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muy contentos. Bueno, contentos por el estreno. Este clásico, ¿no? Súper contentos, sí, un clásico. Es increíble la historia, la verdad, más allá de que es hermoso volver al teatro, la historia del Jorobado es muy linda y es un lindo mensaje para dejar a los niños, ¿no? Como eso de no discriminar, de que lo que importa es lo que está en el corazón. Así que estamos chochas con él. Y además de quién lo interpreta, que es nada más y nada menos que Petro Walensky, que la rompe. Estoy feliz, feliz de volver a escena nuevamente después de todo este parate de año y pico, que los artistas, ese lado que tanto se había afectado, volver a escena, es divino. Y cuéntenos de sus personajes, ¿cómo son? Bueno, nosotros interpretamos Fabri, es el capitán Febo. Febo. Y yo soy la gitana Esmeralda y bueno, surge como una historia de amor, después también de amistad con Quasimodo. Y nada, la verdad que los personajes creo que están como bien respaldados. Sí, en realidad la historia de amor queda como un poco más al costado. Es más que nada se basa en lo que es Quasimodo y tratar de dejar ese mensaje del no discriminar por su aspecto, más que nada, todo eso también de lo que se habla siempre, hasta el día de hoy, del tema del bullying y eso. Eso es lo que queremos dejar como mensaje. Pero también entre humor, canciones, canto, el baile. Es un musical para toda la familia. Y bueno, con ese mensaje para dejar. Claro. ¿Cómo fue la recepción de los niños? Bien, la verdad que sí, súper. Por ahora nadie se ha asustado con el corobado, que era como un susto que teníamos entre todos. Y tampoco con Frolo, que es el malvado, que es Fede Lomo, que es un genio, lo mamos. Así que nada, están copados, por ahora están copados. Porque aparte no es que salgan solamente con la cara, es que tiene todo un aplique, que de verdad queda todo deformado. O la joroba, entonces capaz que en una de esas algún niño se podría asustar o algo, pero no, al revés, todo lo contrario. Lo agarran para la risa, se ríen, está bueno. Aparte lo interpreta como también del lado dulce, como tímido. Tímido, sabiendo quién está metido dentro. Mira, las gárgolas. Ahí están las gárgolas. Qué bueno, está el vestuario, el vestuaje. Buenísimo. Es tremenda. La producción del equipo es increíble. También los vestuarios, el maquillaje, las máscaras. Es todo como muy realista. Y eso está bueno porque es lindo en el teatro musical ver como eso. Es todo, ¿no? Claro. Es todo, exacto. Además que hicimos el proceso en un tiempo bastante corto, porque lo hicimos casi, ¿qué fueron? Cuatro semanas. Sí, fue un mes, exacto. Porque cuando nos enteramos que, bueno, toda la apertura, el tema de que se permitía. Sí, sí, toda esa incertidumbre, ¿no? Queríamos, cuando Luis, ya de paso le agradezco que me tuvo en cuenta, me llamó para hacer el personaje de Febo y estar en el musical, no lo doy ni un segundo. Extrañaba muchísimo el estar en contacto con la gente, escuchar la risa, aplausos. Entonces, eso, contentazo. Qué buen recurso lo que estábamos viendo, el tema de la pantalla atrás, que recrean la ubicación. Sí, es como más moderno, ¿no? Como esta forma del teatro. También el teatro donde lo hacemos, que es Montevideo Music Box, también es como la exposición de las mesas y las sillas. Es como súper moderno y no se necesita mucha escenografía. De hecho, usamos solamente una silla y después todo lo demás es pantalla. Es como muy lindo. Sí, claro. Pero más para los niños que les encanta todo el tema visual. Claro, que fascina. Y retienen un montón con eso también. Ahí veíamos recién a Rodríguez Armendia, que es el director, y también está Tita Moyano en la parte coreográfica. Entre los dos hicieron un trabajo increíble. Para el tiempo que hicimos, que desarrollamos los ensayos y todo eso, la verdad que quedó... Y también en Seba Custiel, que está la parte de todo lo que es canto, también. No, sí, es un trabajo intenso, la verdad, porque fueron tres semanas de ensayar de lunes a domingos. Miento, de lunes a sábado, porque domingos lo dejamos para la familia. Lo cansamos. De lunes a sábado a full, pero salió un muy lindo producto. Es un espectáculo y una obra linda de ver para toda la familia, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, recién comentaba que hay muchos grandes que me escriben y que me dicen ay, quiero ir, pero necesito conseguirme un niño para llevármelo, porque me da cuenta que... No, 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 no. Claro. Porque la verdad, es un espectáculo para toda la familia, más allá de que, obviamente, los niños también están súper motivados con la obra. Yo creo que es un lindo espectáculo para toda la familia. Que trabajan los maquillajes, ahí estábamos viendo, ¿no? Bueno, aunque Agustina no precisa mucho del tema de gitana. Gana, 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 Gana. Esos ojos, Gana. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Me encantaba el personaje, así que para mí fue un honor interpretarla y me encanta también, ella es súper valiente, así empoderada, y creo que eso está bueno. Qué lindo. Las canciones, ¿cómo son las canciones? Las canciones son las canciones originales del espectáculo. Utilizamos una pista y cantamos en vivo, lo cual es súper lindo también porque es como la euforia de cantar en vivo. No tuvo ningún tipo de modificación la letra, ¿no? No, nada. Es que en realidad se tradució, porque estaba en inglés, de musical, estaba todo en inglés y lo traducieron, pero no tuvo ninguna modificación. Lo único que decimos, simplemente como para tener una base, los temas que son corales, decimos una base de un coro, pero después todo lo demás, lo que es solista y cuando canta un solista arriba del coro también, es todo en vivo. En vivo, sí. Y lo otro más que nada para los apoyos, ¿viste que bailar y cantar a veces es un poco difícil? Entonces, nada, grabamos un par de apoyos ahí para estar un poco más seguros. Más seguros, más tranquilos. ¿Cuántos son en el elenco? Catorce. Catorce. Catorce en total. Cómo catorce. ¿Hasta cuándo están? Hasta este domingo. El domingo, sí, domingo 26. Ya paso a informar porque estamos haciendo doble función. Vamos a hacer ahora, a partir, hasta el viernes inclusive, única función, 17.30, entradas en Habitat, para que vayan a sacarlas que se están... Y el fin de semana hacemos doble función. Sábado y domingo. Sábado y domingo hacemos 15 horas y 7.30 horas. Así que sábado y domingo va a estar lleno, lleno. Y con la idea de que quizás sí funciona, capaz que seguir algún fin de semana más. Ojalá. Sí, claro. ¿Quién dice? Obvio. Yo creo que las vacaciones de septiembre, sobre todo este año, como que han tocado relevancia, ¿no? De repente se pasaba. Bueno, había muchas ganas de salir. Exacto. Era eso. Yo creo que era eso. Vacaciones de julio que fueron que sí, que no. Exacto. Eso hace que... También es una buena instancia para probar el espectáculo. Totalmente. Y después ver, sí. La verdad que sí, estamos súper agradecidos de que se esté todo como volviendo a la normalidad y, exacto, es como una oportunidad para mostrar que se puede hacer espectáculos seguros para todos. Así que, nada, estamos muy contentos. Bueno, Agustina, Fabricio, Agustina. Y Fabricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos el lugar. Yo simplemente quiero mandar un saludo grande a toda la familia de Ariel Pinocho Sosa, que están pasando un momento complicado, de corazón, porque aprendí muchísimo de él. Cuando salí en el 2015, hasta el 2018, le mando un saludo grande y yo sé que va a salir adelante. Vamos arriba, Pino, estamos contigo. Totalmente. Gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, pausa. Chao. Chao.